Hola, yo soy Vivi y yo soy Tefi y hoy vamos a preguntar a la gente que piensa de transparencia. Vamos a preguntarles. ¡Vamos! ¿Cómo te gusta más? ¿Con transparencia o sin transparencia? Esa pregunta que viene... ¿Qué se te viene a la mente? Con transparencia. ¿Qué se te viene a la mente? No sé, algún producto. ¿Producto con transparencia? Sí. ¿Qué? Si es la ley de transparencia como tal, con transparencia. ¿Por qué? Pues porque sería más visible poder ver la ley como tal y ya no estaríamos tapujos ni tampoco estaríamos cegados a lo que es la ley. Con transparencia. ¿Por qué? Pues porque es más directo, más fácil, digamos que con transparencia todo es rápido. Con transparencia, pues. ¿Por qué? Las cosas son mejor así, bien hechas. ¿Qué cosas? Lo que pasa que uno vaya a hacer debes hacerla bien, no importa lo que sea. Porque a veces es bueno mostrar lo que uno tiene, no mentirás. ¡Diablos, señorita! Si yo te hablo de la ley de transparencia. Excelente, pero quisiera que me comentaras más porque no tengo ni idea de qué me hables. Nosotros lo referimos como transparencia, pero reconocimos la ley de transparencia. Y esta ley nos permite conocer toda la información pública de todas las entidades públicas. Como la web. Por eso, en la página de la web puedes encontrar misión, visión, canal de personas ciudadanas, servicios, nuestra contratación y muchas cosas más. No olviden que transparencia es. Uno, utilizar muy bien los recursos públicos. Dos, mantener informada a toda la ciudad de todo lo que hace la web. Y tres, promover la participación ciudadana. Y la ñapa, la web es pública y transparente. Entonces, ¿con o sin transparencia? Esperamos que ya han aprendido muchísimo. No se los olviden de seguir, no le den like, compartir con todos, pero con todos sus amigos. Y no se pierdan nuestro próximo video. ¡Chao!